¡Azol! 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 ¡Azol Pablo! ¡Azol! 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 ¡Muy bien! ¡Azol! 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 Aquí estamos con Pablo. Pablo va a hacer su segunda pelea. El sábado. Pablo, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a hacer boxeo? Bueno, empecé relativamente hace poco. Voy para cinco años. Empecé en el 2017, por agosto, hasta la fecha. Pues, yo conozco a Pablo porque entrena con nosotros aquí, con el club de boxeo Marcos Vargas. Pablo, pues la verdad es que nunca, nunca falta de entrenar. Es, yo creo, el alumno con más consistencia aquí en el equipo con Marcos Vargas. Pablo, ¿cuántos pesaste cuando llegaste, cuando tú regresaste a México y empezaste a entrenar en el club de boxeo? Sí, este, al principio no vivía aquí en México. Estaba viviendo en otro lugar. Y cuando llegué, llegué pesando 95 kilos y actualmente ya pesa 75. Hiciste tu primera pelea hace unas semanas. Hace un mes. Hace un mes. Cuando empezaste a boxear, pues pensabas que ibas a subir el ring para competir. No, este, realmente entré para, 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 para tener un poco de, de salud, se puede decir. Y este, y porque me gustaba, me llamaba la atención y tuve el tiempo y por eso lo ocupé. Me preguntaban mucho que si iba a subir a pelear. Yo decía, voy empezando, no creo. Y la verdad nunca creí que iba a empezar a pelear. Pero me invitaron a pelear y subí. ¿Cómo sentiste cuando, cuando subiste al ring hace un mes? Bueno, la verdad me sentí contento. Eh, la verdad no lo creía y subí y lo disfruté. Y ahora, ¿la dieta ha cambiado desde antes que empezaste a pelear? Eh, bastante, bastante. Más que la dieta, una amiga que, que me decía, deja la Coca-Cola. Eh, por fin, tuve que hacerlo. Dejé la Coca-Cola, el pan. ¿Cuántos Coca, el Coca-Cola tomaste seguido, diario? Eh, bueno, cuando tomaba Coca-Cola, sí, tomaba seguido. No, no todos los días tomaba Coca-Cola, pero sí, los fines de semana no me faltaban. Digamos, unos dos o tres días a la semana no tomaba Coca-Cola. No, pan todos los días. Eso sí, tomé todos los días. Pues es como parte de la cultura, ¿no? Sí, sí, hasta que mi entrenador dijo que comía demasiado pan. Porque hicimos cuentas y a la semana cuarenta panes me comí. Aproximadamente no. Entonces, ya no como pan y Coca-Cola tampoco tomo. Bueno, no, no tomo refresco. Y, pues, obviamente, bajaste como unos, desde llegaste unos veinte kilos, ¿no? Veinte kilos de que empecé a la fecha. ¿Y desde ahí sabías que ibas a pelear, por ejemplo? Cuando me dijeron que iba a pelear ahora, este, es cuando ya me puse más a dieta porque estaba en ochenta kilos. Y bajé a setenta y cinco, pues, no quería pesar tanto como golpes. Pues, antes que acabamos, Pablo, pues, porque muchos dicen, ah, no tengo tiempo, ya soy grande y, pues, miles de pretextos, ¿no? Para que podamos estar en casa viendo, no sé, Netflix o algo en lugar de entrenar. Puedes, pues, contar a la gente más o menos tu semana porque, pues, no tienes mucho tiempo libre, según yo, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, mi semana es seis días de trabajo, de lunes a sábado. Y eso sí, por la mañana hasta las tres, cuatro de la tarde. Y después vengo a entrenar al gimnasio dos horas. Si me da tiempo, llego a las cinco, a las siete. Y si no me da tiempo, que todavía tengo mucho trabajo, llego de siete a nueve. Sí, esta, la verdad es impresionante. Yo desde llegué aquí en México hace tres años, pues, creo que no pasa muchos días sin ver Pablo porque está entrenando diario. Siempre echa ganas, como que no viene para platicar. Él sí está entrenando, dejando todo aquí en el gimnasio. Siempre quiere mejorar, siempre aplica lo que enseña Marcos. La verdad, he hecho sparring muchas veces y, pues, cuido mucho porque tiene un volado que, la verdad es que sí tiene un pegado. Aquí estamos, como siempre. Y, pues, nada más para felicitarte y eres impresionante. Sí, fuimos a tu pelea hace un mes. Peleaste contra un chavo de diecinueve años. Ajá, un joven. Estuvo una pelea emocionada, aunque tal vez no saliste con el mano arriba, pues, por decisión dividida. Estuvo súper, súper, súper pareja. Los dos sacaron todo, los dos saliendo del ring con sangre de la nariz, los dos cansados. Estuvo, pues, yo creo, la pelea más entretenida del día que fuimos. Gracias. Creo que sí estuvo emocionante. Me echamos ganas. Entonces, ya, este sábado, ¿vas por la segunda? Mi segunda pelea, estaría peleando por el tercer lugar del campeonato que estamos. El torneo buscando los futuros campeones, ¿no? Algo así, con Juan Ríos. Y, pues, aquí estamos en el gimnasio de Marcos Vargas y aquí es Pablo Ríos. Pablo Ríos. Pablo Ríos. Pues, y vamos a subir unos vídeos de su entrenamiento para que sepan que no es una mentira que ese caballero, pues, es con todo. Felicidades, Pablo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.